En 55 días, yo cumplo 11 años al frente del Ministerio de Turismo. Nunca en 55 años se había expresado un debate en los medios de comunicación alrededor de turistas de cualquier nacionalidad que hayan fallecido en un país. Este es un debate que por primera vez surge en los medios de comunicación y parece ser que el lugar escogido para iniciar este debate ha sido la República Dominicana. Que en Estados Unidos, la institución que más vela por la seguridad de sus ciudadanos fuera de Estados Unidos es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es el Departamento de Estado el que califica de exagerada el reporte de muertes de turistas en la República Dominicana. Pero todos los decesos que se han producido, se ha determinado las causas que las produjeron. En consecuencia, no existe, no existe misterio de fallecimiento en la República Dominicana. ¿Qué es el reporte de los ciudadanos? Mira, porque nosotros hemos demostrado, en primer lugar, que no es cierto que hay una avalancha de muertos de turistas norteamericanos en el país. Y tampoco es cierto que existan muertes misteriosas. Ciudadanos de Estados Unidos, tienen ustedes un reporte de fallecimiento de ciudadanos de otros países del mundo.